hola bonito día les habla cupones 2018 mjc esto es una compra que hice en cv es los dos estaban gastados de dólares se dan unisivi de 4 dólares límite de uno por tarjeta están a 8 99 compras uno la otra mitad de precio están a 13 con 48 por los dos y un cupón de tres en 10 dólares de body wash que me dio la cajita roja uno de 250 especialmente para el do y dos cupones de 125 que imprime un cupón puntocom todavía están disponibles me quedo a pagar 5 dólares con 48 pero me regresaron elisivi de 4 dólares quedando un dólar con 48 si los divido entre los dos me queda 74 centavos por cada uno los garni esta compra dos te dan unisivi de 5 dólares límite de uno por tarjeta hasta 679 por los dos semis un total de 13 con 58 di el cupón de 3 en 2 en garni en más aparte de este cupón de 5 50 que todavía está disponible para imprimir me quedo a pagar a 5 dólares con 8 pero me regresaron 5 dólares de icv quedando 8 centavos y los divido entre los dos me queda a 4 centavos de compre los sabe no sé que no es un excelente precio están a 8 con 69 por los dos semis un total de 17 con 38 di dos cupones de estos que ya no están disponibles me quedo a pagar 13 dólares con 38 pero me regresaron elisivi de 6 dólares quedando 7 con 38 si los divido entre los dos me queda 3 dólares con 69 centavos sé que no es un gran precio pero había yo dado un cupón de 5 dólares en 22 pero lastimosamente no me lo aceptó este el sistema y pero pues aún así me quedó bien pues ya con lo del club de belleza que me van a estar regresando pues se me va a hacer a 3 dólares y los divido entre los dos me queda a un dólar con 50 centavos ya uniendo las 4 las 4 toallitas pero si me hubieran aceptado el cupón de 5 en 22 me hubiera ya nada más hubiera yo pagado un dólar con 38 y ya más aparte lo del club de belleza me hubiera quedado completamente gratis y con ganancia pero en esta ocasión no fue así pues ni modos de compré los oral de esta compras uno y te dan unisivi de 3 dólares límite de 2 por tarjeta en esta ocasión compré los los dos paquetes que son de 2 estas 5 con 29 estos son los más económicos hay otros más caros me quedo por los 2 10 con 58 de estos dos cupones de un dólar si ustedes tuvieran cupón en la máquina roja de cepillo de diente les quedaría un mejor me quedo a pagar 8 dólares con 58 pero me regresaron 6 dólares de icb quedando a 2 dólares con 58 si los divido entre los dos me queda un dólar con 24 centavos por lo cual es un excelente precio ya que son dos por el paquetito de compré estos yo sé que no están regresando nada pero aún así me salió un buen precio están a 99 centavos compré dos porque solamente es el límite de 2 los cupones me quedo a un dólar con 98 menos 10 los dos cupones de 50 centavos por lo cual me quedo a 98 centavos a pagar que y si los divido entre los dos me queda 49 centavos de compré también los las sodas están compras dos y te dan unisivi de un dólar límite de uno por tarjeta compré dos quedando a pagar los dos dólares pues les van a estar regresando un dólar quedando a 50 centavos por cada uno pero si ustedes compraron los canada dailas los que están este regresando 50 centavos en mi bota por lo cual les quedaría completamente gratis límite de 5 por tarjeta pero solamente comprarían dos redimirían lo de dos y les regresaría un dólar por lo cual les quedaría gratis y aquí les enseño mi recibo aquí están los cepillos de dientes 5 29 aquí están las toallitas del garnier aquí están los aquí están todos los cupones que di yo en esta ocasión role 19 dólares en y civil también di el de 10 en 40 que se me imprimió el día domingo en mi compra por lo cual pues aquí ya me he hecho mi cuenta que iba yo a pagar un dólar y algo pero no me aceptaron el cupón de 5 en 22 por lo cual me quedo a pagar 6 dólares con 63 corto de taxes equipo les enseño mi compra que serían 19 dólares que role más siete dólares redoleando lo que paguen quedando 26 dólares eso es lo que ustedes diríamos pagarían si tuvieran los cupones y todo eso pero les van a estar regresando 21 dólares quedando así a 5 dólares y los divido entre los 12 me queda 41 centavos por cada uno por lo que es un excelente precio pero pues si me hubieran descontado el cupón de 5 en 22 no hubiera salido completamente gratis y con la ganancia si suben la aplica en la aplicación de y vota por la soda les quedaría un dólar de ganancias más aparte lo del club de belleza que estarían regresando por lo cual pues sería un excelente precio bueno espero les ayude el vídeo dios los bendiga regalen un like suscríbanse a mi canal nos vemos hasta la próxima bye